Los Estados Unidos es famoso por muchas cosas, como sus diversas películas, parques temáticos y la gran selección de comidas en los supermercados. Es un país donde viven personas de muchas diferentes culturas que hablan una variedad de idiomas. Por supuesto, inglés es lo más común, pero en los Estados Unidos, aproximadamente 13% de la población habla español en la casa. Y en Florida, un poco más que una en cada cinco personas son hablantes nativos de español. En este lindo estado, hay muchos restaurantes que sirven comida de países hispanohablantes. Venden muchos productos con etiquetas en español. Y hay varias iglesias donde la gente canta y escucha prédicas en español también. En el Centro Cristiano El Shaddai de Clearwater, Florida, por ejemplo, muchos de los que se congregan son de origen latino y disfrutan de los servicios en su lengua materna. No tendremos miedo. Con nosotros está Dios. Con nosotros está Dios. Dice Romanos 8.31, no lo busques, se lo leo, ya se lo sabe. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Comenzamos a las 10, pero a la hora de terminar solamente el Señor sabe. Hay algunas iglesias que programan de 10 a esto y a esto, a esto, y nosotros comenzamos a las 10, pero normalmente tenemos una hora de alabanza, una hora de prédica, de enseñanza, pero a veces se extiende por lo que Dios pueda hablar o se quiera mover. En el ámbito de la iglesia termina y la gente, tenemos el comedor, la gente va a comer y de ahí pues termina y se va a casa o algunos se van a comer y tienen la tarde para estar en familia porque es uno de los aspectos también que estamos manejando aquí en Estados Unidos, porque es trabajo, 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 trabajo y no hay comunión, no hay relación. Entonces hoy se presta para que en la tarde se van, platican, pasean, hacen las cosas que tienen que hacer, están listos para en la noche descansar y al otro día la escuela o los trabajos. Al Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones, el que todo lo puede, el que todo lo hace, Rey del Universo, el Gran Yo Soy, el Shagay, el Todopoderoso. Aún todavía como mexicanos traemos costumbres, cultura, tradiciones, pero obviamente ya no tanto en el ámbito mundial, pero sí cuando hablamos de la alimentación, de la comida. Normalmente la comida es mexicana, hay gente aquí de Honduras, hay gente de Ecuador, hay gente de El Salvador, hay gente de Puerto Rico, hay de Cuba, son poquitos. Pero se han ajustado también a la comida y le entran, decimos en México, no pueden comerlo. Esa es la parte donde todavía tenemos parte de nuestra cultura conservándola. Tenemos la bendición de que es una iglesia muy joven. Si pudiera visitar otras iglesias, no hay jóvenes. Entonces eso es algo especial que Dios ha puesto y desde el principio también una de las cosas que intrigó mucho mi corazón, mi interior, es los jóvenes. El cuidar de ellos, el fortalecerlos, establecerlos, perfeccionarlos. El versículo que viene a mi mente enviado por el Señor es, Señor prepara obreros porque la mieza es mucha y los obreros son pocos. Entonces esa es la visión de la iglesia de la cual el Señor me mostró en el principio. Y ahí es que estamos haciendo la preparación de todos estos hombres y mujeres para que se multiplique. Y de hecho hoy en día ya tenemos cuatro obras en México. Y de hecho hoy en día ya tenemos cuatro obras en México. Donde la gente puede celebrar el amor y la gracia de Dios, demostrado por la vida, sacrificio y resurrección de Jesús, en el lenguaje que conocen mejor. Gracias. 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 Gracias.